Muy buenas a todos loquies, aquí estamos chicos en Mad City Hoy vamos a intentar hacer algo, pero algo... Hmm... Curioso, ¿vale? ¡Ey! Se había un catorrizado ahí, madre mía, ¿no? ¡Qué bestia! Aquí estamos en Mad City, hay un solo policía y tres criminales, ¿vale? Un solo poli, tres criminales Vamos a ver si conseguimos hacer algo Me gustaría encontrar al poli, míralo Es el único poli que hay Ah no, ya hay dos policías, ¿qué haces, loco? Toma, 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 toma Toma, toma, hombre, eh, la pickpot ¿A robar? No, no puedo robarle Vale, recargamos el arma, chicos Cuidado porque está el policía este Y voy a entrar en guerra contra él, ya Toma, 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 toma ¡Pero por qué no muere! ¡Por qué no muere! ¡Por qué no muere! ¡Es hacker, tío! ¡Esto es hacker! ¡Por qué no muere! ¿Cuánta vida le he quitado, chicos, en total? ¿Cuánta vida le he llegado a quitar al tío este? ¿Otro hacker hoy? ¿En serio? ¿Pero cuánta vida le he llegado a quitar a ese tío? ¿Lo habéis visto? ¿Que le he quitado un montón? Y no tenía chaleco, eh No tenía chaleco Que eso te sube la vida de 100 a 150 No tenía chaleco ¿Cuánta vida le he quitado a ese hombre? No sé si tenía chaleco al principio Bueno, vamos a ponerlo en duda, eh No le vamos a decir ni que sea hacker Es que hoy, chicos, si no habéis visto todos los vídeos Vengo de partidas en las que había en la misma partida Dos o incluso tres hackers, ¿vale? Entonces por eso tengo yo Ya el decir, ostras tío, otro más, ¿vale? O sea, es como... Buah Ahora no tiene chaleco Estáis comprobando que no tiene chaleco, eh Vale Vale, nada, 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 nada Recargamos arma Vale, vamos Recargo el arma de nuevo ¡Ja, ja! ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas, loquito? A ver No se puede robar aquí Es que sí se puede robar, pero bueno A ver Trouble Nada más que tengo una pistolita, eh Nada más que tengo una pistolilla Que voy a recargar por eso Mira Otra aquí Vale La tengo recargada, eh, chicos Voy a reventar aquí A los polis que hay Hay tres polis ya, eh Cuidado Voy a intentar yo hacer esto hoy De ir contra la poli en Mad City Vale, es un criminal que está intentando salir Vale, y subo de rango Perfecto, perfecto Eh, un destornillador Está aquí el poli, está aquí el poli ¿Sale? ¡Sí, sí, ha salido, ha salido, ha salido, chicos! Está aquí Oye, mira, si no viene a por mí ¿Qué quieres que os diga? Luego más Jejeje ¿Dónde está el poli ahora? Ven aquí, bonito Está allí, está allí, está allí Vale Te veo Te veo ¿Qué dices, loco? Ha desaparecido Está dentro Está dentro Se va para afuera No sabe ni dónde estoy, creo Creo que está dando vueltas en círculo Sin saber ni dónde estoy Jejeje Yo disparo para que me vea Venga, sal, valiente Sal Sal Que no tienes chaleco Sal Venga Oye, yo que tenía Vale, destornillador, ¿no? Para irme por la Por el sitio aquel Ojo, ojo, ojo Ojo ¿Vale? Tú ya deberías Vale, sí, ya has caído Ojo a la tarjeta, ¿eh? La tarjeta Ya está, la tarjeta Vale Pues me voy por vuestra casa Me voy por vuestra casa, chavales Venga, hasta luego Adiós, ¿eh? Mira este Que está con lo del perro Ajá Hola, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Recargo No tiene chaleco ni nada Tampoco todavía Uy ¿Qué pasa? Atemorizando a la policía Yo en mal sitio ¿Qué? Aquí Vale, recargo arma Con cuidado Ahora son dos, ¿eh? Cuidado Vale Vale Cuidado Hay que sacar el taser Si me tumba Estoy perdido Vale, vale, vale ¡Olo, olo, 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 olo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Este me tiene 52 Vale Lo que voy a hacer es lo siguiente Y es que me voy a ir en el coche ¡Vámonos, que nos vamos! Que tengo tarjeta, vámonos ¡Eh, eh, eh! ¡Hacker! ¡Hacker! El caca este es hacker El caca este es hacker Tú, lo sabía Lo sabía Por eso me costaba la mía tanto matarlo, ¿no? ¿Cómo se ha teleportado el tío? ¿Cómo se ha teleportado, chaval? ¿Cómo se ha teleportado? ¿Lo habéis visto? El caca ese Menuda caca Como lo vuelvo a hacer ya en la leche, ¿eh? No hay nadie a mi alrededor Lo veis, ¿verdad? No hay nadie Uy, ese hombre No hay nadie a mi alrededor Venga, ven aquí Si no me voy a ir Bueno, espérate Sí que me voy a ir A coger al más buena Y a volver a la comisaría Para darle más guerra todavía ¿Pero habéis visto, chicos? El caca ese Como ha venido directamente O sea, impresionante Yo estoy flipando últimamente En los juegos Y no estoy asegurando 100% Pero me da toda la sensación De que sí que lo era Bueno, a ver Voy a ver Si me puedo escapar por aquí Bueno, un momento Claro, iba a decir Nada, igual, da igual Iba a decir Voy a spawnear un coche mío Voy más rápido a por armas Y vuelvo, no Lo que voy a hacer es Coger armas tranquilamente, ¿vale? Las voy a coger tranquilamente Voy a volver con el avión Y voy a plantar guerra allí Con la Scar Que eso sí que sí que GG Con la Scar sí que GG Mira, un superhéroe aquí A ver, el superhéroe este ¿Qué le pasa en la cabeza? Que vas a morir Que vas a caer Vas a caer Vas a caer y me vas a dar tus poderes ¿No? La piedra del poder no es esta No, no es esa Vale Pues me voy a ir a por la Scar Y hoy Atemorizando a la policía, chaval Venga Aquí vengo Oh, que tenemos chaleco también de este Por 2.500 Me lo compro Oh, chaval Lo que faltaba Lo que faltaba El tido locazo Plantando la guerra total Contra la policía Venga, vámonos Vámonos que nos vamos, chaval Habéis superhéroes aquí Contra que se están peleando ahora Es que aquí la gente también Dispara por disparar Vale, sí que hay un superhéroe allí Hay un superhero por ahí Venga, venga, venga Venga, vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Encima uno se llama Bellito Como mola ahí Dragon Ball a tope Vale Voy a hacer lo siguiente, chicos El avión Vale, así Vale Vienen, escuchan las sirenas aquí No, son de la vida real Sí que son de la vida real, chicos Vienen las sirenas Todo el mundo está en guerra Mad City entero está en guerra Vamos contra la policía ¿Qué haces, loco? ¿Tú qué haces? Si eras criminal ¿Qué haces? A ver, chicos Vamos contra la policía Me voy a quedar fuera Y le voy a dar guerra a todos 150 de vida Con mi chaleco Me la juego Si me tasean Voy al suelo Y me arrestan O sea Pero voy a dejar el avión En todo el medio Para utilizarlo de escudo ¿Vale? ¿Cuánta poli hay? Dos polis Y dos héroes Vaya, por Dios Dos polis y dos héroes Pues, chicos Voy a ver Si realmente Siguen allí la poli Me da la sensación De que sí Sigue la policía por allí Y voy a causar el caos En la cárcel Que ya lo he causado suficiente Pues más todavía Más todavía, chicos Nunca es suficiente Vale Me voy a venir aquí Voy a saltar Y con la Scar Venga Venga ¿Quién se enfrenta a mí ahora? ¿Quién se enfrentaba a mí? A ver Tengo dudas ¿Quién se enfrentaba a mí? Porque tengo dudas De si se enfrentaba a esta chica Antes o qué Han nerfeado la Scar, chicos Quita 15 ¿Quitaba 15 la Scar O quitaba 35, tío? ¿Quita 15? Hola, chica Aquí me quiere pegar con los puños ¿Qué dice, loca? Sí Pega 15, eh ¿Cuánta vida tiene esta? Venga, sí Ya he saltado a Cuenca, ¿no? Pero ¿cuánta vida tiene esta, tío? Madre mía Digo yo A ver si va a caer hoyo mañana Que no veo que tengan el chaleco Y yo sí que lo tengo, eh Estoy causando el caos en comisaría, chavales Estoy causando el caos en comisaría Pero cosa mala, eh Hola Hola Vale, va a salir, va a salir Va a salir, chicos A la que salga Atraca, atraca, eh Debería caer ya Vale, perfecto Ajá Venga, venid, venid Eh, ¿quién está pegando puños? Como me lo parece a mí A ver Está mirando el móvil ¿Qué hace mirando el móvil en comisaría? Tienes que trabajar No muere, tío No muere Chicos ¿Lo veis normal? ¿Lo veis normal? Con todo lo que le he metido Todo esto para que caiga ¿Lo veis normal? De verdad Es impresionante Todo lo que tengo que hacer Para que caiga Yo paso Estoy dentro de la comisaría De ellos y tal Y aún así Voy mejor que ellos Hola, compadre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, roto Roto Te lo he roto Venga, venga, venga Venga, venga A tomar por saco Uno menos Y tú, chica Venga, también Fuera Muy bien, muy bien Ayuda, ayuda, ayuda Así se hace Vamos a por ello Vamos a por ello Compañero Mira, que tienes aquí Esta tarjeta Si la quieres y todo Venga, venga, venga Venga, venga Y no muere Y no muere Y no muere Yo no sé si es porque Acaba de respawner o algo Pero no muere Eh, a mis compañeros de prisión Los dejas tranquilos Eh, fuera Vale, chicos El otro policía Se asusta Y se quiere ir de la zona Quiere ir a coger helicóptero Por lo que veo Toma, hombre Fuera Venga, venga, venga Venga, venga Y nadie puede decir Que esté ni campeando Ni nada, eh O sea, esto es totalmente Vamos La guerra Pero la guerra Ahí, 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 ahí Y encima dentro de la comisaría Sin miedo a ninguno Aquí dentro Uy, no, compadre Si caes en algún momento Te lo agradecería, eh No tiene más vida Porque no puede Vaya trampas Chicos, pues lo vamos a dejar por aquí He causado el caos Y le he quitado la vida de sobra Lo que más chiri tarda en actualizar Y bueno Ahí va como va Pero bueno, chicos Espero que os haya molado El caos total en comisaría La he dominado a tope Y nos vemos en siguientes videitos Chao, chao Chao